La juventud, la inteligencia, es lo que ganan a un hogar. Todo el dolor regado por el mundo parece que se adhiere en mi caída y vivo en un afilmo tan profundo lejos de lo mundano de la vida. Quiero huir de mí mismo en un segundo donde nunca me alcance tu presencia y volver a vivir en otro mundo donde no sienta más tu indiferencia todo tu ser es fuerza en mi materia. Siento alergia a la carne de otro ser tu corazón me encierra en esa histeria y miro indiferente los placeres tu desgación me cierra en esa histeria y miro indiferente los placeres y vivir sin tu cariño vida mía es mucho más terrible que la muerte porque te sigo amando todavía pero te juro que no quiero verte porque te sigo amando todavía pero te juro que no quiero verte ¡Viva!